Siendo el turismo la principal actividad económica del estado, también en su gastronomía, los lugareños han encontrado la forma de ofrecer a sus visitantes los platillos típicos con un toque sofisticado sin perder la tradición. Siendo el principal motor la búsqueda de identidad, es la gente de la región que ofrece su sazón cual carta de presentación, ingredientes que esconden en místicos sabores la esencia de la cultura que les dio vida, con contrastes que brindan a quienes degustan cada bocado un viaje fugaz a la cocina de antaña. El concepto del restaurante La Bichuela en la gastronomía es usar los materiales de la zona, los artículos de la zona, principalmente la pesca, principalmente lo proveniente del mar. La comida caribeña se distingue por su frescura, entonces tenemos camarones en salsa de mango, tenemos un filete de pescado en salsa de guayaba. Con réplicas mayas, muebles típicos, así como vegetación nativa de la región, es como se busca mantener solo algunas de las expresiones con las que logran crear un ambiente empapado de costumbres. La innumerable influencia gastronómica en Quintana Roo hace que este joven estado sea un amplio mosaico de olores, colores y sabores. Con carnes y vegetales de todo tipo, pescados y mariscos, granos y hortalizas, especias y condimentos que en conjunto logran caldos y sopas, recados o salsas, recetas que esta tierra cobija de tiempo atrás. Con carnes.